John, let me doy Y de pronto un día de suerte te he hecho conocerte Y te cruzaste en mi camino, para ser un enemigo Tenderte siempre conmigo Pero más suerte es quererte tanto Y que tú sientas lo mismo Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino Y ahora creo en el destino Tenerte siempre conmigo Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y que tú sientas lo mismo Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!